Nunca me sorprendió el señor Fox, apoyaba yo, apoyaba, pero yo sabía que era un perfil humano que no podía llegar por grandote que esté y por aparatoso muy lejos, no traía esa consistencia del hombre cabal y además inclusive les digo lo siguiente, yo creo que es un hombre que está mal de la cabeza y allí sí, solo los médicos que saben de eso y en su caso Dios, yo no le juzgo de ninguna manera, en otro orden de ideas, pero es un hombre que anda mal de la cabeza, de dar pena, de dar pena, un tipo que despertó tanto entusiasmo que logró un cambio tan importante para dejar atrás todo un sistema hegemónico que abrió las puertas de la alternancia, que después desbarró en muchos aspectos, o sea, como todo, luces y sombras. Pero sigue, sí, está dando un espectáculo penoso, digno de él mismo, sí, penoso, verdaderamente penoso, es que mira. Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal Informa 24 de su buen amigo Charlie, sean bienvenidos a esta transmisión hoy 10 de junio del 2023, Fox está mal de la cabeza, Ceballos lo cuenta todo en esta entrevista y es que este video está saliendo a raíz de que Fox dice que él creó los programas para adultos mayores, como dicen aquí, falso que Vicente Fox creó programas de adultos mayores, AMLO lo exhibe porque siempre se opuso y sí, la realidad es todo lo contrario y sin embargo, pues Fox sigue insistiendo, vean lo que dice acerca de adultos mayores, no hay más mentiroso que tú, el Pinocho que todos los días nos miente a todos los mexicanos en todos los temas y bien como dice Diego Fernández de Ceballos, pues parece que Fox ya tiene demencia senil, no se acuerda de esto. Vicente Fox, quien combatió con todo a Andrés Manuel López Obrador, hoy lo reconoció como pionero de los programas sociales, vamos a ver cómo lo dijo Fox. Hay que atender la parte terminal, es decir, el momento en que ya se retira, se jubila o deja de trabajar con políticas como la que acaba de sacar el presidente Calderón, atender a adultos mayores como la que tienen esos estados y creo que en este caso el Distrito Federal y el propio Andrés Manuel fue un un pionero en ese terreno y qué bueno que sea. El mismo Fox lo reconoce pero ahora dice que no, que él creó los programas sociales, cuando Fox opinaba pues todo lo contrario, que no se acuerda de esto que el mismo Fox decía, escuchemos. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. La pensión para adultos mayores no tiene viabilidad. El ciudadano presidente ya empezó a repartir apoyo a adultos mayores, ¿saben cuánto? A los jubilados les digo que lucharé por pensiones justas que les permitan vivir con dignidad. Hay quienes piensan que su deber como gobernantes es sólo gastar el presupuesto, es sólo apoyar a nuestros queridos ancianos. México, Distrito Federal, la única entidad en donde por ley se apoya a los adultos mayores. En su programa de radio del sábado. Y sí, ellos se opinan a todo lo que tenga que ver pues en apoyos a adultos mayores y así lo exhibe el presidente. Por eso dicen aquí que se busca el Fox por loco y marihuana. Por si lo encuentra, pues mándenlo a engar a su jefa. Y así el mismo Diego Fernández de Ceballos lo dice todo. Fox está mal de la cabeza y este video lo empiezan a viralizar en redes debido a que Fox está diciendo que él creó los programas sociales de apoyo a adultos mayores cuando es todo lo contrario. Y él mismo reconoce que fue AMLO el pionero de todo esto. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo. No se vayan sin antes darle like a este video porque de esa manera nos ayuda muchísimo y hacen que el YouTube recomiende este video y esta información se difunda en todo México. De igual manera los seguimos invitando a que nos apoyen con sus super chats, con las suscripciones a las membresías del canal y por supuesto a los números de cuenta que aparecen en pantalla y en el canal de YouTube. Ya que gracias a sus aportaciones voluntarias podemos seguir manteniendo al equipo de trabajo que tenemos y llevarles la información hasta sus hogares. Nos invitamos a los canales alternativos, juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo. Bendita Redes en Vivo, Note Express, MX y Ed y Charly. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes.